Son muchos los misterios y secretos que cosas tan mundanas como los libros pueden ofrecernos. Y es que el universo de los libros es inmenso, tanto si nos preguntamos cuántos libros existen actualmente, como si repasamos algunos de los títulos más enigmáticos y extraños. A estos últimos pertenece el libro del que hablaremos en esta ocasión, el Codex Serafinianus, el cual está considerado a la vez que el manuscrito Voynich como el libro más extraño del mundo. Este libro fue publicado en 1981, se trata de la obra del artista Luigi Serafini, que realizó durante 13 meses de trabajo, entre los años 1976 a 1978. Lo que convierte al Codex Serafinianus en un libro único, son sus peculiares características, 360 páginas con ilustraciones que rayan entre la fantasía y lo surrealista, acompañadas de descripciones en un lenguaje desconocido, en una caligrafía bellísima. La complejidad de las ilustraciones, y sobre todo de los textos que componen este libro, son dignos de admiración. Y es que se tratan de textos realizados con un alfabeto desconocido, como si de un lenguaje construido se tratara. En el Codex Serafinianus, ese desconocido lenguaje aparece de principio a fin, y muchas son las interpretaciones que se le han querido dar. La cabeza de un ciervo brotando a modo de árbol de un tiesto, médicos con cabeza de hongo, diseccionando un cadáver, animales que parecen abominaciones, una pareja haciendo el amor que al final se transforma en un cocodrilo, o vestidos imposibles, entre muchos otros ejemplos. Estas y otras imágenes hacen que la visión del Codex Serafinianus produzca en el lector mucho más que asombro. Pero si el apartado gráfico es asombroso, no lo es menos el texto que la acompaña. No responde a ninguna escritura conocida, ni parece que tenga un significado concreto. Es más, Luigi Serafini, su autor, para poner más misterio al asunto, comenta en la introducción que fue un gato callejero de color blanco, con el que coincidió en los 70, quien le envió telepáticamente la parte textual. La devoción que algunos bibliófilos tienen al Codex Serafinianus les ha llevado a crear un grupo de discusión. Ellos han descubierto que su extraña numeración obedece a un sistema basado en el número 21, y aunque lo han intentado, no han podido lograr traducir el texto. Pero incluso hay una persona que afirma que ha descubierto ciertas reglas gramaticales en el texto. Y es que según los expertos, el libro parece seguir algunas reglas de la gramática occidental, como el hecho de que parece leerse de izquierda a derecha, con letras minúsculas y mayúsculas que también sirven de números. También, hay letras que se colocan solo al principio o al final de la palabra, como sucede normalmente con algunas lenguas semíticas. Por supuesto, no faltan las opiniones de que ese libro es un compendio de otro mundo, en donde las condiciones de vida, habitantes y leyes físicas son distintas. Otras explicaciones dicen que el autor realizó esta enciclopedia en un episodio psicográfico, y aunque la realidad es menos fantasiosa, pues el propio autor ha descrito la intención de su obra. El Códice Serafinianus no es por ello menos sorprendente. Y es que Luigi Serafini explicó en una charla de la Sociedad de Bibliófilos de la Universidad de Oxford, que el Códice Serafinianus no puede ser decodificado, porque no hay un significado en la escritura del mismo. Es decir, que sus textos y descripciones son elaborados ornamentos y no tienen un fundamento de escritura lingüística. Serafinianus ha explicado además que la intención de estos caracteres es recrear la sensación de los niños que no saben leer cuando ojean libros, actividad que tal vez muchos recordemos cuando nos admirábamos con las ilustraciones de ciertos libros, pero éramos incapaces de descifrar la obra de Serafini. Ha sido analizada desde este punto de vista, que nos insta leer las imágenes, no las letras. También sus ilustraciones que llegan a ser hermosas y elaboradas, como chocantes y perturbadoras. Con su intención artística, Serafini consigue en gran parte su cometido, pues al paso de las páginas del Códice, realmente se despierta el deseo de poder comprender las descripciones que acompañan sus elaboradas y extrañas ilustraciones, ya sea por su propósito lúdico o por la destacada de sus imágenes. El Códice Serafinianus es un material que ha despertado la atención del público, de editores, y ha creado alocadas teorías. Este libro está dividido en dos secciones. En la primera, es presentado a detalle un mundo desconocido, su flora, su fauna y sus leyes físicas. La segunda parte describe la cultura de ese mundo imaginario y fantástico de Serafini. Pasajes de la historia, de la vestimenta, de la gastronomía y de las costumbres. La forma de presentar toda esta información está dividida en capítulos, como una enciclopedia real. Se pueden encontrar procedimientos químicos, leyes de la física, animales extraordinarios y flora desconocida. Incluso muestra la historia del sistema de escritura. Así pues, esta enigmática obra es una muestra más de ese universo extraordinario de los libros. Hay otros que han cautivado a la humanidad y a los estudiosos sin que haya sido posible descifrar su contenido, su autor o la intención. Y hasta que se puedan descifrar, podemos tomar el ejemplo del Códice Serafinianus y apreciarlos como niños curiosos, que disfrutamos lo que vemos, aunque no seamos capaces de descifrar lo que dicen. Pero y vosotros, ¿qué pensáis? Dejadnos a vuestra opinión en comentarios. Gracias por estar otra semana más. Recordad que si queréis ayudarnos, podéis darnos un like y compartir el vídeo para que llegue más gente. Nos vemos la semana que viene. Mucha suerte a todos, queridos amigos. Gracias por ver el vídeo.